Tatiana. ¿Qué tal, Tatiana? Bien. ¿Qué tal tu foto? Bueno, mi foto no fue buena. Estoy 100% segura de eso. Estaba muy incómoda. Desde el inicio, desde el momento en que me pusieron la ropa de baño, porque las chicas me comentaban que Antonio iba tocándolas, ¿no? Durante el shoot. Yo sentí que él, en verdad, era el accesorio mío. O sea, era mi foto. Entonces yo quería resaltar y sentía que me estaba pagando por eso. Me parece súper raro, ¿no? ¿Qué pasa si tienes que hacer una campaña de The Guest? Donde tienes que estar sin nada arriba y tienes que estar con un hombre totalmente pegado. Así, dejas de pasar la campaña. Una de las campañas más importantes de tu vida porque te sientes incómoda. Sí, la dejaré pasar. Bueno, vamos a ver tu mejor foto. Es una pésima. Y definitivamente se nota que no estás segura, que estás incómoda, tienes el seño fruncido. Y era una foto para ser una foto glamorosa, no una foto vulgar, como dices tú, porque eso es una foto donde estás vendiendo un champán, donde estás vendiendo... Escucha. Donde estás vendiendo elegancia, donde estás vendiendo glamour. Tú haces eso. Tú pones esa actitud. Si tú querías que fuera vulgar, era porque tú te ponías vulgar. No entiendo tu vocación de modelo. No la entiendo. Creo que no la tienes. Tú estás segura que quieres ser modelo porque te vas a ver en estas situaciones. Y Antonio es un profesional. Y tú también. Entonces tú tienes que tener eso claro. Siento que trabajando contigo me hace sentir muy mal, como inconfortable. Hay que tener confianza en el modelo que trabaja con él porque hay profesionalismo aquí. No estamos haciendo un chute por no, o que sea en un barco. Tuviste la oportunidad de lucir una de las piezas más importantes de My Click Collection. Y definitivamente la desaprovechaste. Nadie tiene por qué tolerar la falta de profesionalismo de una chica que se cree la prima dona. Pero un ex-top model ha invertido un montón de dinero en tenerte acá. Entonces queremos lo mejor. O sea, que las chicas se desenvuelvan con lo mejor posible. No hay nada más, para mí, más desalentador de trabajar con alguien que con una persona complicada y difícil. Llegando al tema de que si quieres ser o no ser modelo. Eso es lo que yo creo que tú tienes que evaluar. Porque una modelo debe estar dispuesta a hacer todo por el producto que está vendiendo. Sin todas estas críticas es porque realmente creemos que tienes perfil. Tatiana, yo te veo triunfando en el extranjero, pero después de esto... Fíjate bien si eso es lo que quieres. Gracias. 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 Gracias.